En Neurostec estamos desarrollando soluciones innovadoras para administrar fármacos en el sistema nervioso central, específicamente enfocadas al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Desde que la fundación en el año 2020 hemos estado llevando a cabo ensayos preclínicos en modelos animales y en los próximos meses nos planteamos iniciar las primeras fases de investigación clínica. En este sentido creemos que Tecnalia nos puede aportar su conocimiento y su experiencia para llevar a cabo varias de las fases que se nos avecinan en los próximos meses y estamos muy contentos de poder contar con su colaboración.